Perdón, en español. En una isla del Caribe, existía un pueblo reinado por una reina bella y hermosa. Pero, perdió. Luego de su derrota, se refugió en su castillo, junto a su fiel general Felipe. Rumeando su bandanza. Y esta es la historia. No puedo ahora. Dios mío, llámame luego. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, disculpe! ¿Qué te pasó, Felipe? Es que... ¿Qué tú haces? Me estaba cogiendo la presión. Ah, muy bien, muy bien. En el celular. Felipe, estoy preparando mi nueva orden ejecutiva. Ay, qué bueno, nena, porque yo tengo unas sugerencias para darle a usted, Su Alteza. Felipe, yo no necesito tus sugerencias, porque la de las ideas soy yo. ¿Quién es la gobernadora? Usted, Su Alteza. ¿Quién es la rubia? Usted, Su Alteza. ¿Quién es la lasia? Usted, Su Alteza. ¿Quién es la que más que? Usted es la que más que duro. Perdóneme, Su Alteza, por ese atrevimiento, por favor. Por favor, castígueme si le encuentras necesario. Felipe, te voy a quitar el chofer media hora. No, no, el chofer no. Por favor, Su Alteza, el chofer, no, porque si el chofer me siento un lacayo común y corriente. ¿Verdad que uno se siente poderoso con el biombo azul y la sirena, verdad? Está bien, no te voy a quitar el chofer. Te voy a quitar la Wanda Car. Está bien, Su Alteza, eso lo merezco, lo merezco, mea culpa. Mira, Felipe, se me ocurrió, y en esta nueva orden, quitarles algo que de verdad les duela. ¿Qué te parece si les quito las frituras? Eso le va a doler. Genial, Su Alteza, quítele la grasa, que este pueblo sin grasa no funciona. O sea, cero zorullitos de maíz, cero alcapurrias, cero bacalaítos. Ahora es que van a saber por dónde es que el grillo bota manteca. Cero piononos, por eso es que cerré los chinchorros, también conocidos como chinchorros. Ay, eso. Felipe, estoy pensando cerrar las tiendas, eso le va a doler. Me gusta, qué mala. Usted está pervérsula. Oye, Felipe, ¿cómo vamos con los right in? Ay, nos vamos fabulosos, Su Alteza. Ahora mismo están poniendo pasquines as we speak. As we speak, guau, guau, guau. Mientras se lo estoy diciendo, están poniendo pasquines, y las personas que lo están haciendo están enmascarados, Su Alteza, por si de repente un periodista le pregunta a usted, usted va a decir... Yo, personalmente, no lo sabía. ¡Perfecto! Cogemos de guandejos hasta los nuestros. Disculpe, Su Alteza. ¿Cómo no? Esto es una llamada oficial. ¿Hello? ¿Sí? ¿Habla Felipe? ¿Qué? ¿Pero no es posible? ¿Cómo? Ok, esto lo vamos a resolver. Gracias por llamar. ¿El Felipe? ¿Qué pasó, Felipe? Su Alteza, están los pasquines que estamos poniendo suyos. Hay unos malhechores que están pintándolos con cosas. Le están poniendo barbas. Están, los están arrancando, le están poniendo barbas, los están pintando, y hay algunos que le están poniendo el pelo suyo color marrón. Está bien, Su Alteza, la tengo, la tengo, aquí está. Felipe, esto es un trabajo para Batiguanda. Felipe, a los batitugos. ¡Vamos! ¡Vamos! Voy Felipe, según la computadora de la guandicueva ¿Dónde están rompiendo los pasquines? Santa cachucha, Wanda Parece que están en la avenida Fernández Junco Felipe, ¿por qué tú estás hablando como mexicano? Lo que pasa es que estoy tratando un acento neutral, Su Alteza Genial, joven maravilla Vámonos, Felipe Espere un segundo, Su Alteza Déjame sacar la piedra ¡Ahora sí! ¡Al Wandy Mavi! Su Alteza está quedando regia, pero... ¿Quién está guiando al Wandy Móvil? ¡Ah! ¡Ay, carajoles! ¡Santos hoyos, Wanda! Ese hoyo era municipal Eso le tocaba a Carmen Chulín Pero como tú sabes que ella es una batiplasta Ella no hizo nada por San Juan ¡Santo semáforo, Wanda! ¡Te comiste la luz amarilla! La luz amarilla se come, joven mantequilla ¡Cáspita! ¡Aquí están las comadrejas de Fielizo! ¡Tenemos que detenernos, Wanda! Tranquilo, Felipe Que mi Wandy Cinturón Traje los Wandy Cocos para atacarlos Creo que dañó el diferencial del Wandy Móvil Perdona que le diga esto Pero está como descuadrada su Alteza ¿Estará descuadrado tuyo? ¿Sin la gobernadora? Disculpe, su majestad ¡Sin la gobernadora! Felipe, odio el acento neutral ¡Santa tardanza, Wanda! ¡Rápido, a la Wandy Cueva!